Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz y no solamente buenas tardes, sino buen mes, porque comenzó diciembre con su alegría, con sus aguinaldos, con su unión familiar principalmente. Ese es el mayor mensaje que queremos dar hoy en Pariweleando con Voz. Estamos transmitiendo en directo desde el canal Parque Telemedellín y esperamos sus llamadas por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pariweleando con Voz. Pariweleando con Voz, Natalia, Pariweleando con nuestros televidentes. Qué rico que nos acompañen todas las tardes, muy puntuales. Ojo, pues, cuatro de la tarde para hablar de todos los temas relacionados con nuestra ciudad. Aquí Pariweleamos sobre salud, salud mental, temas jurídicos y, como lo mencioné, temas de ciudad como el día de hoy. Qué rico que Medellín brille en Navidad. Natalia, ¿y para qué brille? Esto es más que luces. Hay una manera muy bonita de que nuestra ciudad brille y es que disfrutemos de todas las celebraciones navideñas en familia, cultivando precisamente esos valores como la unidad familiar, la convivencia ciudadana, el respeto y la tolerancia con el otro, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Y todo eso es posible cuando nos encontramos, cuando disfrutamos del mismo espacio, cuando compartimos y de verdad nos entregamos y regalamos sonrisas y buenos momentos a quienes están alrededor. Pero, ¿qué será lo que tenemos programado para sacar tantas sonrisas, para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos y con los vecinos en esta ciudad durante la Navidad? Pues, para eso, vamos a tener una invitada que nos cuente por qué vamos a brillar juntos en Navidad. Pero antes de llamar a la invitada, Andrés, quiero hacer un llamado a esa palabrita que usted dijo, compartir. Y compartir, bueno, lo hacemos con las familias, pero también es la época del año donde compartimos donde otras personas que sí nos necesitan. Y nosotros tenemos unos amigos, bueno, muchos aquí en Paribaleando con Vos, unos de ellos, la Fundación Carla Cristina. Ellos quieren regalar 2.390 juguetes a muchos niños que quieren tener para ellos una Navidad más feliz, más llena de iluminación, de sonrisas, de regalo. Entonces, para eso, la Fundación Carla Cristina tiene 13 sedes. La principal es en San Joaquín, en la circular 3, número 66B148. Es muy fácil encontrar la Fundación Carla Cristina en San Joaquín, cerquita a la parroquia, allá también les pueden dar direcciones, que es lo importante, que regalemos juguetes didácticos, con colores, que no sean bélicos. Entonces, bueno, si usted de pronto no tiene ninguna fundación y quiere ayudarle a ellos, lo están esperando. Esa era como lo que le tenía que decir antes de empezar el programa, Andrés. No, y todavía tenemos más por contar. Hay que alardear, Natalia María, que vamos a hacer este viernes. Estamos de cumpleaños, 21 años de Telemedellín. Entonces, obviamente, nosotros lo tenemos que celebrar en nuestra programación. Entonces, no se pueden perder cada uno de los especiales, todos los contenidos que tenemos preparados para conmemorar precisamente ese cumpleaños número 21, este viernes 7 de diciembre. No se pierdan ninguno de nuestros programas. Y adicional a eso, el sábado 8 de diciembre, después de la transmisión de ese desfile de mitos y leyendas, que este año se va a realizar también aquí, lo vamos a mostrar por Telemedellín, pues no se pueden perder una viejoteca especial por esos 21 años de Telemedellín para generar emociones espectaculares. Ahora sí, yo creo, Natalia, vámonos con la invitada. Claro que sí, vamos a invitar entonces a la secretaria de Cultura Ciudadana, Lina Botero. Lina nos ha acompañado muchísimas veces aquí en Paribaleando con vos. Llegó a la casa. Delicioso conversar con ella. En la mitad, por favor, Lina, que quede bien iluminada, porque cuando Lina viene siempre nos trae muy buenas noticias, nos habla de arte, de cultura, de pasar bueno en Medellín. Entonces, vamos a pasar bueno en Medellín en Navidad, ¿cierto, Lina? Bienvenida a Paribaleando con vos. Bueno, muchas gracias. Y ya estamos pasando bueno, inclusive desde el viernes, que arrancó ya la celebración de la Navidad, con un fin de semana lleno de programación. Y lo más importante, con resultados supremamente positivos, como ciudad, en los diferentes espacios que nosotros creamos para que todos disfrutaran. Entonces, de eso se trata. Eso es lo importante. Así que hoy tenemos un lunes muy feliz, afortunadamente. Bueno, Lina, este año le dimos muy duro un tema, el no hablar de eventos de ciudad, sino de encuentros ciudadanos. Y seguimos todavía en esa tónica. Y precisamente eso lo refuerza toda esta estrategia, toda esta campaña y todo este cierre de año con Medellín brilla en Navidad. Porque no es simplemente, ay, sí, vamos a pasar bueno a disfrutar de eventos, sino de revivir esos valores familiares. Y disfrutar en familia, porque vamos a pasar bueno, como lo dijimos en el programa, en familia, con los amigos, con los vecinos, generando esos espacios de tolerancia, de convivencia, de respeto. Pero entonces, hablemos muy bien de esto. ¿Por qué es un encuentro ciudadano más que un evento de ciudad? Bueno, me gusta mucho que me hagas esa pregunta. Porque nosotros, a veces, la Secretaría de Cultura, las personas creen que solamente escenarios, artistas, músicos, y resulta que lo cultural es muchísimo más profundo, es una conversación mucho más amplia. La Secretaría de Cultura, muchas veces, inclusive al interior de la Secretaría y en la alcaldía y en toda la ciudad, se creía que era la Secretaría que simplemente montaba tarimas. Y nosotros lo que hacemos es otra cosa completamente distinta. Como tú lo mencionabas, nosotros propiciamos escenarios de encuentro ciudadano. ¿Qué significa eso? Nosotros generamos esos espacios donde todos, como ciudad, nos encontramos alrededor de un tema que, por supuesto, el más potente es el arte y la cultura. Entonces, es muy importante que, como ciudad, tengamos esos escenarios donde todos confluyamos en espacios de tolerancia, en espacios de convivencia, y escenario tras escenario lo comprobamos. Acabamos de terminar los 15 años de altavoz y fue un lugar donde tuvimos más de 100 mil personas. Ni una riña, ni un problema, absolutamente nada, porque son espacios donde nos podemos encontrar todos alrededor de un tema común que es la música y no pasa absolutamente nada. Y así es como construimos cultura ciudadana. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Nos pueden llamar y nos van a contar cómo brillan ustedes en Navidad, cómo la van a pasar esta Navidad, pero sobre todo si se van a unir a todos estos encuentros ciudadanos. Y en estos encuentros ciudadanos nos están pidiendo mucho que nos comportemos bien, que seamos ciudadanos como vos, que pasemos bueno, pero que tengamos cuidado con nuestros niños. Hay un llamado muy especial al no usar la pólvora, porque los niños copian, porque después los niños lo hacen, porque pueden quemarse. Entonces volvamos a hacer ese llamado bien importante para que no tengamos niños, ni adolescentes, ni a ninguna persona quemada, que es el objetivo de la alcaldía este año. Nati, sí, mira, nosotros veníamos trabajando también ya, esto es un tema que viene desde hace muchísimos años, pero ¿qué quisimos hacer diferente este año? El tema, ustedes saben que la alborada que se tenía de la pólvora viene de una historia que no es la más adecuada, es un tema que se remite a los temas de los combos en los barrios y de celebraciones que no vienen al caso en la ciudad que tenemos hoy. ¿Qué quisimos hacer? Retomar esa palabra que es hermosa y traerla, pero hacia lo positivo. Entonces quisimos hacer una alborada cultural. Y por eso el viernes 30 de noviembre lo que hicimos fue con EPM, con Tejiendo Hogares, con el despacho de la Primera Dama y con muchas instituciones de la alcaldía, con el metro, hacer una programación conjunta, pues los alumbrados los encendimos el viernes a las 7 de la noche, generalmente se encienden los primeros días de diciembre, para que toda la gente encontrara programación y cosas que hacer, que fueran propuestas por la ciudad, todas por supuesto de entrada libre. Entonces el viernes a las 7 de la noche encendimos alumbrados, estuvimos a las 8 de la noche el concierto de los 30 años de la cultura metro, simultáneamente estuvimos en seis barrios de la ciudad donde históricamente se ha lanzado más pólvora, como lo es Castilla, Manrique, Popular, San Javier. Acompañando esas comunidades tuvimos el festival entre cuerdas y acordeones, el concurso de bandas de marcha, parques iluminados, la verdad tuvimos más de 30 actividades propuestas desde la alcaldía de Medellín, el centro también tenía una gran programación y si bien escuchamos pólvora, porque nosotros, el alcalde siempre ha sido muy claro que no vamos a decir lo que no es, pólvora sí se escuchó, pero la verdad muchísimo menos de lo que viene sucediendo en años anteriores, hay mucha gente que ya ha tomado conciencia sobre este tema y los resultados fueron espectaculares, el año pasado tuvimos en el primer fin de semana de la Alborada cinco quemados, entre ellos, muchos de ellos son menores de edad, que es lo peor que nos puede pasar como ciudad y este año afortunadamente tuvimos un quemado de un mayor de 25 años y realmente eso nos deja con muchísima satisfacción, porque efectivamente las transformaciones culturales son posibles. Usted está mencionando la palabra clave con la que seguimos estas preguntas de Parigolendo con vos, transformación cultural, pero transformación social es posible a partir del arte y de la cultura, eso lo hemos visto todo el año en todos los programas, en todos los escenarios, en todos los espacios, no solamente en Telemedellín, sino en la ciudad. ¿Y por qué ser tan reiterativos en esto? Usted lo acaba de mencionar, de 2015 a 2017 ya se dio una transición muy importante, porque se redujo esa tasa de quemados por polvor en un 75%, y si este año seguimos reduciendo, no quisiéramos que esa persona, un joven de la Comuna 13, de 24 años, fue el quemado precisamente en esta oportunidad, pero lo que quiero contar con estas cifras es que no solamente se está replicando en Medellín, aquí en Medellín es donde más duro se le está dando a todas estas campañas, a todas estas propuestas, y de verdad donde se está visibilizando, pero qué bueno que en el departamento también como que está haciendo eco y está sonando todo lo que desde aquí, desde la ciudad de Medellín, se está contando. En este fin de semana, en la Alborada, en el departamento solamente fueron dos casos, el segundo caso fue en el municipio de La Estrella, entonces uno dice, hombre, ¿será que es que todo esto que se está haciendo, porque no solamente se está contando a fin de año, una semana antes de la Alborada, sino durante toda una administración, se está dando una transformación social que va más allá del arte, de la cultura, sino a ser ciudadanos, lo que estamos, la ciudadanía cultural, el ciudadano como vos, que le estamos trabajando duro. Sí, claro que sí, es decir, Medellín, te voy a dar algunos datos, Medellín ha entendido desde hace ya muchísimo tiempo, esto no es de ahora, que el arte es un gran aliado para generar transformaciones sociales y culturales, eso está muy claro y de eso da cuenta que Medellín es la única ciudad del país que tiene una Secretaría de Cultura Ciudadana, otras en otras ciudades tienen otros nombres y atienden otras cosas, ¿eso qué significa? Que Medellín entendió que el arte es un gran aliado para lograr esas transformaciones culturales y eso lo vemos todos los días en la calle, pero además de lo que nosotros hacemos en estos escenarios donde lo que estamos promoviendo es la convivencia, que es lo que hacemos día a día desde la Secretaría de Cultura y donde hay otra gran cantidad de instituciones también, porque es que a esto que nosotros hacemos se suma medio ambiente, mujeres, juventud, aquí somos casi que toda la alcaldía, porque además el alcalde también ha sido muy reiterativo de que tenemos que trabajar en equipo, aquí alguien solo no logra nada y nosotros como Secretaría de Cultura lo que hacemos es juntar un montón de gente en la alcaldía para lograr propósitos comunes y eso se nota, inclusive con esta campaña de Cultura Ciudadana con la que arrancamos la administración que se llama Ciudadanos como vos, todos los días hacemos acciones para que la gente se dé cuenta de que el tema de la convivencia es un tema de todos, no es un tema únicamente de la administración municipal, es de todos, porque cuando uno va a revisar por qué son las riñas, por qué son los problemas de convivencia, muchas veces son cosas demasiado básicas, sencillas, es decir, recoja lo que hace el perrito, que eso pues antes nadie lo hacía, hoy en día hay que hacerlo, porque tenemos que pensar en colectivos, que finalmente eso se trata de vivir en una ciudad, en revisar cómo vivo yo, que no afecte a los demás, a mis vecinos, para que todos podamos vivir mejor. En estos días estuvimos escuchando los resultados de la encuesta de percepción de Medellín, cómo vamos, y uno de los puntos que subió notablemente fue la convivencia entre vecinos, que es eso exactamente de lo que estamos hablando, muchas veces es un tema como de sentido común, cómo me comporto yo, que no moleste a la persona que yo tengo al lado, y ya, no es más, no es una cosa pues que súper elaborada, es sencillo, y Medellín es una ciudad donde esos temas se pueden trabajar, aquí queremos la ciudad, aquí sentimos orgullo de la ciudad, aquí las acciones que uno hace tienen un efecto inmediato, entonces es muy gratificante también, entendiendo las problemáticas que tiene Medellín, nosotros no somos una ciudad que está libre de problemáticas, pero es una ciudad donde se puede trabajar, porque la gente siente un gran orgullo y quiere mucho su ciudad. Y en estos encuentros también hay una parte económica que le sirve muchísimo a la ciudad, háblenos un poquito de cuáles son las perspectivas que tenemos para este año. Claro que sí, Navidad es otra de esas épocas que se vuelven supremamente interesantes para la ciudad en términos de derrame económica, de visitantes, estamos esperando para este mes una derrame económica de alrededor de 130 mil millones de pesos, más o menos entre 80 mil y 90 mil visitantes, entre colombianos residentes en el extranjero, porque durante esta época, por supuesto, todo el mundo vuelve de donde estaba viviendo, por fuera, encontrarse con su familia y pasar estos días aquí en Medellín, y hay otra gran cantidad de gente que no tenemos cómo medir que entran por vía terrestre, pero Medellín, si ustedes se dan cuenta y asisten a cualquier escenario, todos son llenos. Uno va al río, que además, ahorita me imagino que hablaremos de los alumbrados que están hermosos y todos los días hay gente. Uno va a los escenarios que nosotros hacemos en este momento del festival de Navidad que está en pies descalzos, tiene gente, entonces uno ahí se da cuenta y dice, efectivamente estamos llenos, es una época muy interesante, el tema de la ocupación hotelera también aumenta muchísimo durante estas fechas, que también de eso se trata, el esfuerzo que hace la Alcaldía de Medellín, el esfuerzo que hace EPM es también para que a toda la ciudad le vaya bien. Medellín brilla con vos y vos como brillas, llámanos al teléfono 268-6033, 268-6033, para que hablemos de diciembre y de este mes que está en torno principalmente de la familia. Continuamos Parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos y hoy Parigüeleamos sobre Medellín brilla en Navidad. Bueno, y cómo hace para brillar Medellín en Navidad, si estamos hablando de ojo con la pólvora, ojo con todas estas prácticas que no queremos que se den precisamente en nuestra ciudad, pues aquí es donde viene toda la programación que tenemos, donde en torno a la familia, a la convivencia y a la tolerancia podemos rescatar esos valores que hacen que verdaderamente brille nuestra ciudad en esta Navidad. pero antes de seguir hablando de toda esta estrategia y que nos van a contar toda la programación, pues tenemos que aprovechar que tenemos una línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que nos llamen, para que pregunten sobre la programación, porque de verdad que todos los días tienen cosas por hacer y para disfrutar en la ciudad. Y en este momento tenemos llamada de Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, parigo leando con vos. Buenas tardes, mi amigo Andrés, como está, un buen día de saludo para ti, un saludo muy especial para Nati, un saludo muy especial para todos los equipos de Noticias 3 de Medellín y todos mis amigos 3 de Medellín. Como está, buenas tardes a todos ustedes, un buen día de saludo. Compañeros, un buen día de saludo para todos ustedes. Gracias. Mi pregunta al invitado es, ¿qué es que ya hacen hasta el día de Medellín para que la Navidad sea más a la energía más de todos nosotros como periodistas y estudiantes de comunicación social debemos de brindar el mejor servicio a la comunidad más de la parte de la responsabilidad social? El servicio de los medios de comunicación hoy en día está brindando ese tipo de temas de no a la fórmula que siempre vivíamos una Navidad de la energía de felicidad, de unión de la familia? Mi pregunta es, el invitado tiene una recomendación hacia la ciudadanía tanto a nivel departamental, local y para que la Navidad sea más alegre y no use la fórmula porque esta mañana viene Noticias 3 de Medellín, tanto la mañana y la mediodía que una persona puede escenar de fórmula. Nosotros como periodistas hacemos el uso de campaña no a la fórmula para la ciudadanía que no presta como atención. Pero lo que yo he visto es que es la legislación de medios nosotros como periodistas debemos brindar el mejor servicio a la comunidad tanto de la parte de la responsabilidad social y la parte de la ética profesional. La estrategia que usted nos está preguntando Jefferson y de verdad que mil gracias por llamarnos oye hay un abrazo muy fuerte que andaba muy perdido aquí que rico que regrese a Parigüeleando con vos a la familia Telemedellín. Jefferson y permítame que retome la pregunta porque esto de la estrategia listo estamos diciendo no utilicemos la pólvora pero entonces hay muchas cosas hay otras maneras de disfrutar la Navidad entonces aquí antes de entrar a la programación que ahorita la vamos a desglosar como nos gusta aquí día poquiticos hablemos de la estrategia global ¿cómo pensaron ustedes una estrategia de ciudad? bueno a las personas les gusta mucho disfrutar de tales actividades de tales escenarios pensemos en algo que cumpla no solamente para los niños para los padres para las personas mayores sino que pensemos en toda la ciudadanía y en las diferentes posibilidades que tienen dependiendo de su ubicación bueno de todo lo que la oferta cultural que tiene la ciudad y antes de que nos responda hay una pregunta más importante ¿toma café repite o no repite? tomo café todo el día entonces repitamos nosotros estaba desesperada mirando para allá pero bien pueda responda que ya se le tiene Natalia usted ni le pregunto porque para qué bueno entonces responda por favor bueno Jefferson buenas tardes efectivamente nosotros desde ya hace varios meses empezamos a diseñar toda la estrategia de Navidad empezando por el eslogan que se llama Medellín brilla en Navidad quisimos enviar un mensaje de toda la alcaldía donde encontráramos alternativas para brillar pero que no lo hiciéramos desde la pólvora efectivamente sino que brilláramos por compartir tiempo en familia por disfrutar juntos los alumbrados por compartir con el vecino y a partir de esa temática nosotros ya diseñamos toda una programación que lo hicimos conjuntamente toda la alcaldía empresas públicas de Medellín el metro de Medellín porque aquí también como dice el dicho pues la unión hace la fuerza y con el tema de la alborada que dijimos bueno esto tenemos que reducirlo ojalá a cero vamos con un quemado ojalá las cifras no se aumenten en absoluto ya con el quemado que tenemos es suficiente generalmente los quemados por las cifras la mayoría son niños un niño quemado daña la fiesta y la celebración porque ya se vuelve es un tema de tristeza porque pues no hay nada más triste que un niño pierda una manito pierda un ojito finalmente casi nunca son ellos los que la están tirando sino que están ahí en el entorno entonces el mensaje también se construyó alrededor del autocuidado que nos cuidemos en los barrios que nos cuidemos como familia todos los escenarios que diseñamos los hicimos pensando en que tienen que ser escenarios donde quepan los niños inclusive en la noche porque también pasaba que cuando ya arrancaba la noche pues los niños se tenían que ir a dormir y no tiene por qué aquí queremos ver niños disfrutando de su ciudad con sus mascotas en la calle de noche en todos los escenarios nuestros así que por eso se llama Medellín brilla en Navidad brillemos pero por todas las cosas positivas disfrutamos de una alborada cultural que yo espero que de aquí en adelante la conservemos así dentro de un concepto positivo y de aquí en adelante ya diseñamos como alcaldía una programación espectacular casi que para que todos los días la ciudadanía encuentre una oferta cultural para disfrutar en Navidad en familia muy importante también decir los quemados a veces no es solamente por la pólvora sino también cuando estamos haciendo los buñuelitos las hojuelas entonces mucho cuidado cuando estamos fritando los buñuelos y las hojuelas que los niños no estén en la cocina o cerquita a la sartén con aceite y también vamos a recibir en este momento a la llamada telefónica de nuestra amiga Marina Arcila desde Sabaneta por medio de nuestra línea 268-6033 Marina muy buenas tardes Pariveleando con vos Marina nos tienes que ayudar porque el televisor lo tienes con un volumen muy alto entonces le debes bajar todo el volumen al televisor para poderte escuchar adelante Marina ¿cómo estás? Hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes adelante Marina te escuchamos gracias para felicitar a los presentadores del programa y a la señora Lina Botero que el equipo de Federico Gutiérrez es maravilloso tiene gente muy joven damas muy jóvenes muy inteligentes muy activas que están haciendo mucho por las ciudades impresionante escucharlas cuando hablan de todo lo que están haciendo en los barrios por 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 la cultura ciudadana también por lo de la pólvora todo lo que han hecho incluso yo que yo que vivo por acá por Caneta pues como decía la doctora Lina pues en se escuchó mucho desde la estrella la alborada bueno pero hay que tener esperanza de que para el próximo año entren a ese sector con mucha fortaleza porque tradicionalmente ha sido un sector muy muy fuerte en la pólvora y que que ellos tomen conciencia no solamente de los las personas quemadas sino de de la fauna como como los perritos se mueren los gatitos las aves en el zoológico se mueren las las aves hay hay abortos de las aves por el susto pues de de la que produce la la pólvora de todas maneras felicitaciones porque trabajan mucho por Medellín y que Dios quiera que sigan así como van muy también muchísimas gracias doña doña marina usted muchas gracias por parivelear con nosotros y se nos habían olvidado nuestros amigos los animales ellos de verdad sufren mucho con la pólvora secretaria quiere decir algo más lina a lo que nos acaba de decir marina no agradecerle a marina porque efectivamente sí como ya lo habíamos mencionado si se escuchó pólvora pero eso cada vez tenemos que llevarlo a lo mínimo hasta que entendamos como ciudad pues que ni para los niños ni para los animales recordemos que Medellín tiene su centro pues en el centro de la ciudad el zoológico entonces eso también es un problema para las aves para las mascotas domésticas ya el tema de la pólvora ya es un tema para que se haga una manipulación profesional para que se maneje de otra manera pero hoy en día ya es un tema que efectivamente tenemos que dejar atrás bueno secretaria yo le voy a pedir un favor ya casi Natalia en un minutico no se asuste que todo eso se lo sabe usted está más que preparada ahí le dijeron ya vamos a irnos a unos mensajes que va a presentar Natalia en un minutico pero que tal si ah bueno si vamos antojando a las personas con la programación yo le voy a pedir un favor y es que programemos contándole hay que alardear de todo lo que hay que hacer aquí en la ciudad de Medellín le vamos a contar ojalá en lo posible como por edades como pueden ir como pueden entrar como es el ingreso pues como que la gente se anime y sepa que eso es con todos entonces lo que vamos a hacer es decirle de una vez a los televidentes que vayan cogiendo papel y lápiz y por qué les digo esto porque no todo el mundo utiliza internet no todo el mundo va a buscar por la página web ni nada de esas cosas entonces nosotros en un ratito les vamos a contar toda esa programación entonces ahí le voy dejando la tarea Natalia y tenemos más pendientes antes de salir a mensajes yo creo que los vamos a dejar antojados con la programación son 3400 artistas que estarán en nuestra ciudad o sea que todo va a estar bellísimo no son solo los alumbrados sino que queremos que nosotros también los medellinenses estemos felices recibiendo también a las personas que vienen del extranjero de otras partes de Colombia nuestra línea telefónica es 268-6033 para que nos sigan contando cómo van a vivir esta Navidad este 2018 ya se está acabando y queremos estar siempre con la familia y lo otro ya se van a antojar de la programación que está en www.medellin.gov.co estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos y hoy pariweleamos de ciudad lo hacemos sobre Medellín brilla en Navidad para eso nos acompaña Lina Botero la secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín y en el segmento anterior le pedimos que organizara muy bien esa agenda de la programación que tenemos preparada precisamente para toda la ciudadanía antes de recordarles o más bien entrar con esa programación les voy a recordar la línea telefónica 268-6033 268-6033 para que nos cuenten de qué manera quieren que brille Medellín en Navidad y cómo van a ser ustedes partícipes de toda esa celebración en familia exaltando los valores antioqueños los valores de la familia en esta Navidad bueno secretario entonces muy juiciosa pues porque vamos a empezar con la programación imagínense la familia aquí vamos aquí vamos a sacar a doña Pepita vamos a sacar a doña Pepita o a quién no cambiemos pues cambiemos el nombre a doña qué a doña Ana bueno Patricia Juana doña Ana esposo doña Ana de 83 años y los tres niños 83 años y señora porque aquí es aquí hay que integrar a la abuela Ana a los nietos por ahí ya tiene un bisnieto está muy pequeñito y está también con sardinos y están los sobrinos también mejor dicho esa programación tiene que ser muy 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 completa cómo se van a desplazar a dónde van a llegar cómo va a ser todo eso les parece yo quiero decir que cogieran el metro nos montamos en el metro por donde les quede más cerquita si necesitan bus para el integrado para llegar en el metro pues también se vale llegan al metro y vámonos para la estación universidad que nos encontramos allá bueno ustedes saben que el viernes pasado ya encendimos el alumbrado navideño que este año se llama Colombia paraíso mágico de luz en navidad es un homenaje que le rinde empresas públicas y la alcaldía de Medellín a que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo somos el primer país en orquídeas y pájaros el segundo en palmas y reptiles y lo que ellos quisieron hacer este año fue hacer un recorrido por los diferentes parques naturales que tiene Colombia como el parque de las orquídeas la ciénaga grande de Santa Marta y así más o menos por cinco o seis parques entonces la gente no se va a encontrar solamente con figuras súper bonitas sino que también van a poder tener toda una historia alrededor de nuestra biodiversidad eso es el 30 a partir del 30 de noviembre y hasta el 7 de enero vamos a tener la posibilidad entonces de visitar los alumbrados en un horario de 6 de la tarde hasta las 11 12 de la noche más o menos la gente puede llegar puede y debe llegar en transporte público el metro son pocos pasos desde la estación universidad hasta el parque norte es un recorrido precioso el lago lo adornaron también así que ahí hay uno de los grandes eventos a los que hay que asistir que es el alumbrado pues que además está entre los entre los primeros 10 alumbrados más lindos del mundo de acuerdo con National Geographic y con History Channel y están aquí en Medellín entonces esa oportunidad pues y que no coman porque nuestros emprendedores están allá con la papita pues que no coman en la casa que no coman en la casa porque allá están nuestros emprendedores los de la alcaldía con la arepita con la morcilla el buñuelo mejor dicho la oferta gastronómica es deliciosa entonces que se vayan allá a comer es que salgan tempranito antecitos de las 6 para que los coja el encendido estando allá dan la vuelta por todo el parque norte y se quedan comiendo que además en el parque norte también nosotros desde la Secretaría de Cultura y desde la alcaldía tenemos 200 artistas que acompañan el recorrido entonces no solamente es dar ese recorrido para ver la iluminación que está hermosa sino que se van a encontrar con comparsas con bandas de marcha con artistas circenses con música entonces se vuelve una gran fiesta alrededor de la navidad entonces ese programa es primero que todo el más obligatorio porque son nuestros alumbrados y a partir de ahí ya arrancar con toda la agenda que tenemos desde la alcaldía por ejemplo hablando de parques seguimos con parque de los pies descalzos ese sí es un poquito más cortico solamente hasta el 6 de diciembre pero porque empezamos desde el viernes porque empezamos atrás claro y además porque hay otras actividades programadas para más payasito entonces cómo ha sido qué es lo que vamos a encontrar en el parque de los pies descalzos hasta el jueves o sea que todavía tienen 4 días exactamente es que una de las novedades que tuvimos este año fue precisamente entonces después de que ya fuimos a los alumbrados volvemos y nos montamos en el metro y nos vamos hacia el parque de los pies descalzos tenemos el festival de navidad que este escenario es nuevo para la ciudad allí tenemos es más o menos quienes lo vivieron en feria de las flores es como las plazas de las flores pero con navidad entonces ahí tenemos una programación artística permanente con una programación de nuevo para la abuelita de 80 y para el nietecito para doña Ana que tiene 80 y para la nietecita que va en coche y ahí en todo el rango de edades tenemos talleres divinos para los niños para hacer galletas navideñas pueden hacer la decoración del arbolito tenemos para que los niños se pinten las caritas yo estuve con mi hijo ayer y pasamos felices llegué a las 4 de la tarde y salimos de allá a las 9 de la noche y fue espectacular están por supuesto nuestros silleteros que están en todos los escenarios que nosotros hacemos no es un tema únicamente de feria de flores hay un teatrino chiquito donde nosotros presentamos títeres está el teatro Matacandelas allá que hace unas cosas divinas también y en la noche se vuelve ya es un escenario de músicos populares entonces hay programa para todo el rango familiar y es el festival de navidad que arrancó el viernes y va hasta el jueves bueno entonces vamos apenas en 6 de diciembre imagínense todo lo que hay por hacer para el resto nos falta el 7 en adelante pero entonces un momentico porque tenemos llamada de televidente recuerden la línea telefónica 268-6033 pregunten participen Parihuelen con nosotros como lo hacen en este momento desde Nikia Andrés Villa Parihuelen yo con vos aló aló buenas tardes Andrés bienvenido buenas tardes ¿cómo estás? nosotros aquí felices ¿cómo es que decimos aquí en Medellín matados de la pelota con la secretaria hablando de todo lo que va a pasar en Medellín hola ¿cómo están? bien ¿cómo están todos? nosotros muy bien ¿y usted cómo ha estado? bien gracias a Dios no para dejar un mensaje cuéntenos que a todas las personas que tiran pólvora que piensen antes de tirar un volador o una papeleta en los animalitos que ellos no son más que una familia para nosotros y una papeleta o cualquier cosa que tiren pueden matar un perrito o a un ave cualquier cosa entonces un mensaje para la gente que tire pólvora que antes de tirarla piensen en los animales Andrés muchas gracias por ese mensaje por reforzar ese contenido que hemos tratado de rescatar hoy un abrazo muy fuerte de parte de nuestro programa secretaria algo para comentarle Andrés yo quisiera también como tomar esa pregunta para que pasemos pues sigamos con la programación que teníamos él me hizo recordar algo que cuando él dijo piensen en parte de las campañas que se están utilizando mucho ahorita al fin de año no solamente hablando de cultura ciudadana también lo está la secretaría de tránsito también la secretaría de movilidad perdón lo está utilizando es ponernos en el lugar del otro y eso también ha funcionado mucho es donde te gustaría que cayera el globo por ejemplo entonces te ponen a tu familiar a tu vecino a tu hijo a tu amigo todas estas cosas que nos ayudan a reforzar él no no lo queremos haz de cuenta que son tus familiares que son tus vecinos eso se está trabajando mucho en las campañas claro que sí yo también le agradezco a Andrés porque con personajes como Andrés nos dan cuenta de que efectivamente hay otra gran cantidad de ciudadanos que ya entendieron que ya están en prueba de cuidar las mascotas cuidar los animales cuidar los niños y es de nuevo es un tema tan sencillo como pensar colectivamente no habitamos esta ciudad solos no estamos solos cada acción que nosotros hacemos tiene pues un impacto en las personas que están alrededor entonces simplemente pensemos frente a mis acciones yo como afecto a los demás no es más es así de sencillo si yo tiro una papeleta a un volador eso a quien le puede caer a quien puede afectar un globo un globo pues antes yo creo que todos tiramos globos en mi familia antes tiraban pólvora antes tiraban globos pero ya entendimos que hoy en día eso no se puede hacer no sabíamos que pasaba ya sí sabemos exactamente y la ciudad era mucho más pequeña esta ciudad ya ha crecido demasiado esos son temas que ya hay que pasar la página y buscar otras alternativas como es la oferta cultural que también se convierten en temas para encontrarnos todos en los barrios en la ciudad pero sin hacernos daño los unos a los otros y ahora tenemos también los globos ecológicos entonces aprovechemos eso podemos tirar globos pero ecológicos para que no hagamos daño bueno sigamos con nuestra programación tradicional desfile de mitos y leyendas 8 de diciembre de donde empieza a donde va y que vamos a tener de nuevo bueno Nati antes de pasar hasta allá estamos entonces del 30 al 6 festival de navidad en el parque de los pies descalzos los que nos están viendo vean no se lo pierdan vayan con la abuelita hasta el niño chiquito para eso está diseñado porque está súper bonito y la programación está hermosa no se lo pierdan a partir de ahí ya llegamos al 7 de diciembre que hay una programación divina también en el centro de Medellín para recibir la noche de las velitas especialmente en un lugar como la Pascasia que va a hacer toda una programación alrededor de esto y en el teatro Pablo Tobón luego llegamos al 8 de diciembre tenemos como tú lo mencionabas el tradicional desfile de mitos y leyendas que también va a estar espectacular son más o menos 700 artistas que participan de este desfile locales el desfile sale de la Plaza de las Luces sube por la Avenida San Juan luego coge la Oriental y baja por la playa son más o menos 2.1 kilómetros de recorrido y la invitación también es a toda la ciudadanía que acompañe ese tradicional desfile generalmente se hace por la playa pero la playa de la Oriental hacia el Pablo Tobón está en obra entonces tuvimos que cambiar un poquito el recorrido para que la gente no se pierda miren bien toda esa información en las redes alcaldía el 9 de diciembre que es domingo tenemos otra actividad nueva que se llama vamos a celebrar los 30 años de la Orquesta Filarmónica de Medellín y lo vamos a hacer en compañía de la Red de Escuelas de Música y del Ballet Andrea Wolf y lo que vamos a hacer es un cascanueces en Ciudad del Río donde el año pasado tuvimos el festival en el lote de Ciudad del Río al frente del Museo de Arte Moderno y va a ser un concierto más o menos de una hora y cuarto con música en vivo con bailarines en vivo de ballet clásico en el espacio público para que todos lleven también a sus familiares a disfrutar de este concierto porque la verdad también va a estar súper bonito pueden llegar también de nuevo en transporte público está la estación poblado y la estación industriales que el escenario está exactamente en la mitad es caminar un poquito pueden llegar también de estación en cicla pueden llegar en taxi mejor dicho en cualquier tipo de transporte público porque está muy fácil y es uno de esos imperdibles también que es nuevo este año y ese concierto empieza más o menos a las seis y media en Ciudad del Río venga secretaria y parte de la programación pues también podemos romper un poquito como de todos estos escenarios que son de encuentro ciudadano para también hacer memoria y reconocimientos a muchos de esos artistas que han sido partícipes y de verdad fundamentales en la transformación social de Medellín uno de esos va a recibir un reconocimiento por 28 años de existencia haciendo un recorrido muy 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 bonito cuando empezaba a caminar por las calles de Manrique cuando llevó su historia desde tocar con un tambor y montarse en unos zancos en el jardín botánico para llegar a una de las en los momentos más difíciles de esa comuna 3 de Manrique a mostrar que se podía salir en medio de bueno voy a hacer no quisiera hablar de las palabras pero bueno en medio de las balas en medio de la violencia y mostrar cosas muy 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 bonitas procesos de transformación la voy a dejar ahí porque usted nos tiene que contar más detalles y que es lo que ha hecho por el arte y la cultura ese personaje entonces muy preparada porque eso va a pasar el 10 de diciembre ¿le parece? Natalia bueno le recordamos Medellín brilla en Navidad más de 3.400 artistas llenarán nuestras calles toda la programación en www.medellín.gov.co y Medellín no es solamente regalos es compartir y es estar en familia principalmente ese es nuestro mayor mensaje en Pariboleando con Voz ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Pariboleando con Voz y seguimos Pariboleando con Voz Pariboleamos sobre Medellín brilla en Navidad con la secretaria de Cultura Ciudadana Lina Botero pero Natalia le llegó clientela acuérdese que aquí primero los televidentes la línea telefónica 268-6033 claro para nosotros la mayor felicidad en Pariboleando con Voz es recibir sus llamadas por eso nos contactamos en este momento con Rosa Tavares del barrio Trinidad Rosa muy buenas tardes Pariboleando con Voz muy buenas tardes a felicitarlas por este programa tan bueno no me lo pierdo muchas gracias doña Rosa que rico y bueno y que va a ser pues en esta Navidad porque ya le hemos contado varias cositas verlos a ustedes aquí en la televisión te vas a quedar en la casa no vas a salir no después de Pariboleando no porque ya tengo muchos años y vivo solita entonces no tengo con quien salir pero los veo aquí a ustedes por la televisión ay doña Rosa muchísimas gracias por estar conectada siempre con nosotros en Pariboleando con Voz y también con todos los especiales porque vamos a estar Telemedellín usted sabe que siempre está en la ciudad mostrando todos los eventos de la ciudad algo que le quiera preguntar a la secretaria Lina Botero no por el momento no que Dios las bendiga y aquí las estoy mirando bueno entonces doña Rosa una muy feliz Navidad que la contemplen usted dice que está solita pero bueno alguien tendrá por ahí que la vaya que la contemple que le dé el pico y el abrazo y nosotros se lo mandamos desde acá Lina un saludo para doña Rosa ay doña Rosa quédate muy pegadita a Telemedellín porque aquí también muestran los alumbrados que te los muestren también así los veas desde la televisión que están divinos o si te animas a bajar es muy fácil en el transporte público y así no te pasa nada o si no pues pegada con la programación de Telemedellín que está muy buena nos vamos del 16 al 23 de diciembre al Parque Lleras Plaza Botero Paseo Bolívar Carrera 70 Plazuela San Ignacio y Parque de Belén que es lo que pasa en todos estos lugares pero se me olvidó uno antes ay bueno este fin de semana iniciamos también con un festival súper bonito que rico que la ciudad conociera más que se llama Entre Cuerdas y Acordeones y es en el Pueblito Paisa y fue este fin de semana que acaba de pasar y el siguiente y es el sábado y el domingo con nuestros músicos populares y es súper bonito y la verdad el Pueblito Paisa se llena además está muy bien iluminado así que invitados también el 8 y el 9 de diciembre al Pueblito Paisa al festival Entre Cuerdas y Acordeones y ahí sí ya pasamos entonces a recibir las novenas del 16 al 23 que arranca otra gran programación desde el 16 tenemos entonces ya el festival de Navidad va a Occidente al Aeroparque Juan Pablo II donde vamos a montar también un escenario para que todos vayan también en familia con programación artística con los silleteros con oferta gastronómica esto es en un escenario al aire libre en la manga entonces se vuelve un espacio súper agradable la gente va con sus mascotas porque los perritos son bienvenidos siempre en nuestros escenarios y esa va desde el 16 hasta el 23 para que todas las novenas las compartan con nosotros porque efectivamente pues vamos a tener grupos que van a ser la novena todos los días vamos a tener también la calle de los artistas en Navidad como tú lo mencionabas en seis escenarios diferentes para que la gente desprevenidamente que ande por su ciudad en el centro en Guayabal en Belén en el poblado se encuentre con los artistas de Medellín en todas partes nosotros queremos que la gente se sienta que estamos de fiesta y que más que sentirse que estamos de fiesta cuando uno se encuentra con los artistas de todo tipo porque hay músicos bailarines poetas cantantes de todo pintores bueno vamos a tener también en el parque Arbí para quienes quieran salir un poquito de la ciudad irse hacia la parte rural y hacia nuestros corregimientos una programación en Arbí con nuestros silleteros que van a ser también un pesebre como lo hacen ellos con flores que es divino y también para rezar las novenas que me falta pero también el parque Arbí es de cuándo a cuándo y es todo el tiempo Arbí todo el tiempo sí señora desde las 10 de la mañana desde qué horas la gente la invitación es a que ellos vayan se van a encontrar con los silleteros todo el tiempo y así a las horas de la tarde ya hay un tema con la novena también también hacen la novena ya tipo que 6 de la tarde porque hay gente que se prepara y también como hay tanta gente que nos ve cerquita al parque Arbí pues que lleguen como a la novena a qué horas es más o menos a las 6 de la tarde pero ahí sí tendríamos que confirmar para que la gente revise en las redes sociales de la alcaldía y no se vaya a confundir de pronto con la hora secretaria me gusta mucho que hayamos avanzado con la programación porque así ya nos sentimos livianitos y sabemos que cumplimos con los televidentes ofreciéndole toda esa programación que les habíamos dicho desde el principio pero también siquiera que nos quedan unos minutos para retomar un tema que habíamos planteado antes de los mensajes del último corte y es que el 10 de diciembre va a haber también una actividad una actividad de exaltar que ya lo conté ya le toca a usted contarnos qué es lo que va a pasar y por qué es tan importante eso para replicarlo en nuevas generaciones en futuras generaciones de artistas de la ciudad bueno el 10 de diciembre que es un lunes nosotros vamos a entregar los premios vida y obra los premios referentes y los premios de literatura los premios referentes son unos premios que nacen este año nosotros tuvimos un evento que se llamó Expocultura referentes 2018 y lo que quisimos fue buscar esos casos como excepcionales en las diferentes disciplinas artísticas y vamos a premiar los cuatro premios de referentes luego vamos a dar tres premios de literatura pero hacia el final y lo más importante es entregar el premio vida y obra miren uno habla a veces de que ha habido personas en la historia de las ciudades de los países y del mundo que han cambiado la historia y nosotros tenemos en Medellín personajes y organizaciones sociales y culturales que efectivamente han cambiado la historia de Medellín el ganador que se llama Juan Fernando García es el fundador de una organización cultural que se llama Barrio Comparsa Barrio Comparsa nació en los 80's cuando estaba Luis Fernando García y Barrio Comparsa nace cuando Medellín estaba atravesando sus peores momentos cuando la juventud se sentía completamente desesperanzada cuando sale por ejemplo la película Rodrigo de No Futuro de Víctor Gaviria Alonso Salazar escribe el libro No nacimos pa' semilla porque toda la ciudad estaba intentando entender qué era lo que nos estaba pasando Medellín fue en el 91 la ciudad con mayor cantidad de hechos violentos en el mundo y de repente surgieron en algunos barrios de Medellín sobre todo en la comuna nororiental organizaciones como Barrio Comparsa que levantaron la mano y dijeron esto no puede ser tenemos que hacer un llamado como hacia una ciudadanía activa no podemos quedarnos encerrados porque la violencia nos encerró a todos y lo que el arte hizo fue volver a salir a las calles invitar a la gente a que saliera lo hizo también el festival internacional de poesía que tenemos en Medellín y le hicieron frente a esa violencia y lograron rescatar una cantidad de jóvenes de esa época que muchísimos murieron eso fue una época terrible pero hubo muchos que gracias a organizaciones como Barrio Comparsa como a Nuestra Gente a Picacho con Futuro a Convivamos a Corporación Región hubo una gran cantidad de esa juventud que logró sobrevivir y lo que queremos hacerle es un homenaje a él pero a él por lo que él representa en una época vamos a celebrarlo en el Teatro Pablo Tobón a las 7 de la noche es una invitación a toda la ciudad porque este tipo de personajes los tiene que celebrar toda la ciudad porque gracias a él hemos logrado salvar una cantidad de jóvenes de esa época y lograr también que el arte y la cultura en Medellín sean tan importantes lo han sido lo es y lo tiene que seguir siendo por ese papel tan transformador que tiene el arte y la cultura así que los invitamos a todos al sector cultural a la ciudadanía en general a que nos acompañen el 10 de diciembre que es un lunes en el Teatro Pablo Tobón a las 7 de la noche para que juntos celebremos este personaje esta organización que cambió muchísimas vidas y que tenemos que seguir teniendo y manteniendo este tipo de organizaciones Lina Botero Secretaria de Cultura muchísimas gracias por parigüeliar con nosotros por mostrarnos toda esa agenda que tenemos ahorita en diciembre a ustedes muchas gracias por estar aquí escuchándonos compartiendo con nosotros bienvenido diciembre bienvenida a la navidad eso sí en familia que seamos modelo y ejemplo para nuestros hijos que pasemos bien rico sin pólvora un abrazo para todos y sigan aquí en Telemedellín siempre con vos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.